Hoy no me llamo, que pasara porque esta vez no me llamo Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar Suena el teléfono y voy como un loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no, equivocado no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamo, es de una visión, un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol, más herido de amor Necesito escuchar su voz Hoy no me llamo, que pasara porque esta vez no me llamo Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar Suena el teléfono y no la deja respirar Suena el teléfono y voy como un loco a su encuentro Tengo la boca reseca y estoy sin aliento No, no, equivocado no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamo, es de una visión, un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol, más herido de amor Necesito escuchar su voz Con los ojos muy abiertos me sorprende la mañana Y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma Hay amor Hay amor Vicky Molesi, hagas tonar las trompetas Y el desorden de mi corazón Gracias por ver el video.